Más de un millón de cuentas baneadas en las últimas 24 horas por programas, los cuales les vengo avisando hace mucho rato que no utilicen. Así que si tu cuenta aparece baneada, puede ser por esto. Chicos, sean todos bienvenidos. Yo soy Memo, tu amigo streamer. El día de hoy, hablando de hacks, de cuentas baneadas, y de que si tu cuenta, la cuenta de algún miembro de tu clan o la de algún amigo tuyo, aparece baneada durante estos días, puede ser por esto. Pero antes de partir, te invito a que te suscribas, poderoso like. Tenemos meta de 2 millones y medio de aquí a final de año, así que si alguno de tus amigos no está suscrito al canal, compártelo para que se entere de esta y mucha más información. Y para mis amigos de México, les digo de inmediato, estaré viajando a partir del 25 hasta el día 5. Estaré en Cancún, en los eventos de Free Fire Awards, ya que he sido nominado al creador de contenido más relevante del 2021 y al mejor streamer. Así que aquellos que me quieran apoyar, es el primer link en la descripción, solamente tienen que presionar el perfil de su creador favorito y después de seleccionar a todos los creadores, lo único que tienen que hacer es colocar votar. Después se pueden registrar con cuentas de Google o cuentas de Facebook y proceden a votar. Así que si es que estoy nominado, es gracias a ustedes. Me encantaría que me apoyaran y que estuvieran compartiendo conmigo en México en este enorme evento de los Free Fire Awards, que ya es un honor ser nominado. Pero volviendo al tema serio, Free Fire de forma oficial ha informado que ha baneado a más de un millón de personas, de hecho un millón 165 mil, por utilización de diferentes programas. Y hay que recalcar bastantes cosas dentro de esto. Como pueden ver, en la página oficial de Garena Free Fire nos aparece este post donde lo informan, de hecho aquí en la parte de arriba pueden ver la palomita, y nos dicen noticias de baneo. En las últimas dos semanas se han baneado un millón 165 mil 452 cuentas de forma permanente. Memo, tal vez yo pueda ser baneado, o algún amigo pueda ser baneado, alguna persona de mi clan, o durante estos días he sido baneado. ¿Puede haber algún motivo de esto? ¿Puede haber alguna forma de recuperar la cuenta? Vamos a la información que nos indica Free Fire Latam. Durante los últimos dos días y este millón de baneos corresponde a 40% de cuentas baneadas por reportes de múltiples jugadores, lo que significa que el botón rojo de reporte está baneando a un 40% de estas cuentas. Ojo que esto también indica múltiples reportes, no necesariamente que venga una persona y te da el click de reporte simplemente porque eres tóxico, que también es baneable, dice comportamiento tóxico, sino que son múltiples reportes de múltiples jugadores que reportaron la cuenta, y eso corresponde a un 40,19%, lo que es bastante. Por otro lado tenemos a más de 39.000 con intencionalidad de jugar con hackers de forma repetitiva. Y ojo que lo hemos dicho con antelación, si se pillan a un hacker es mejor eliminarse o salirse de la partida para no tener que ser reportados. Yo sé que es injusto, sé que no tendrían que haber hackers, pero por otro lado, aunque eso siga, nosotros tenemos que tener los resguardos necesarios para mantener nuestras cuentas lo más seguras posible. Y dentro de ese millón de baneos lo separan como trucks wall, que podríamos traducirla como atravesar la pared. Por otro lado, 31,1% antena, y es algo que hemos visto repetitivas veces, que otros jugadores saben dónde estamos, que es muy fácil detectarnos o incluso que nos siguen durante toda la partida. Lo que sí me impresiona es que la teletransportación, un hack que sabíamos que era bastante importante y hacía que destacara, el hacker pasó a un 9,2%. Pero por otro lado, el auto-aim o auto-apuntado, esta característica que viene en programas como el regedit, el no-recoil, la macro, la macrospace, y de hecho, pueden revisarlo. Lo he dicho con antelación y de hecho les voy a dejar la etiqueta en la parte de arriba sobre la macrospace, donde específicamente dice auto-aim, que significa auto-apuntado, aumentó a un 43,5%, casi la mitad de los baneos. Lo que significa que estos hacks que son más difíciles de detectar como la antena o el auto-apuntado, son los hacks que se han vuelto de moda y que por otro lado, son estos los mismos hacks que están con aquellos programas que se utilizan de forma externa o incluso que se utilizan con computadoras y que han tenido como resultado más de un millón de baneos a jugadores en Free Fire. Y lo que más me sorprende es que, como informé con antelación, Garena planea dividir el área competitiva, el área clasificatoria de jugadores de PC con jugadores de celular, que obviamente son la máxima mayoría. Pero ya hemos visto a creadores de contenido quejándose porque en el área de Europa los jugadores de PC les está costando mucho más emparejar porque tienen que emparejar con más personas de PC y que el nivel se les hace más difícil y es que es obvio. El mouse y el teclado hacen mucho y por otro lado, también hay muchos creadores jugando directamente con macros, con Regedit o con cualquier programa externo que son muy difíciles de detectar a no ser que pasen por la Black Box. Por lo cual, estas son buenas noticias que lo que hacen es sacar directamente a personas que están ocupando estos programas y que los jugadores que están jugando con celular tengan muchas más posibilidades de llegar al competitivo y tener una buena experiencia jugando Free Fire. Déjame en la parte de abajo los comentarios qué es lo que piensas sobre esta noticia, sobre lo que está sucediendo con el área de los baneos. Hace mucho tiempo ya no veíamos baneos tan grandes, más de un millón de usuarios y me encantaría que me dejaras un like si es que te gustaría ver blogs o streaming acá en YouTube sobre Cancún y todas las cosas que vamos a estar haciendo con suscriptores, con creadores y mucho más. Te invito a suscribirte, yo soy Memo, tu amigo streamer, nos vemos.